hola qué tal chicos cómo están yo soy mados y estamos de vuelta en otro vídeo para el canal hoy que chico estamos aquí teniendo una sesión en showdown de batallas random dobles ok de séptima generación y bueno vamos a comenzar aquí dando un hit way con mi evolución y yo creo que aquí vamos a estar haciendo podría meterse y guard lo comentó a los de ser una buena opción tiene ice beam así que es una buena opción bueno como les decía este vídeo es más que nada para explicarles falló el maldito hit way para explicarles algunas cosas que viene aquí en el canal y algunas otras noticias que voy a estar compartiendo por ustedes el día viernes sino es que el sábado más tarde el sábado yo creo voy a estar subiendo un vídeo más porque después quería subir esta semana pero voy a guardarlo para que se suba el miércoles de la semana que viene y esto es porque no voy a estar disponible la semana que viene voy a estar muy ocupado muy voy de viaje a la ciudad de méxico voy a estar ahí una semana para lo que es este un evento así que va a haber en un centro de convenciones durante una semana algo si sobre emprendedores demás y pues voy a poder asistir debido a que voy a tener con el apoyo para el transporte y para el hospedaje entonces va a ser muy divertido espero que me dé la oportunidad de dar una vuelta por ahí ya que realmente va a ser la primera vez que voy a estar por allá y me gustaría mucho el dar una vuelta no conocer por ahí y convivir con algunos de ustedes así que ya saben voy a ver si puedo llevar alguno que otro regalo por ahí algunos stickers o algo similar por si en algún momento alguien quiere darse una vuelta y encontrarme por ahí pues puede hacerlo y este y podemos convivir un rato no para los que quieran conocer amados ahí si quieren hacerme llegar algo pues sería genial yo y por supuesto voy a llevar a unos cuantos regalos por si me encuentro con personas que quieran este tener una plástica conmigo o x y ya saben y bueno este también para comentarles que me agradezco mucho el aquí creo que se fue bueno el caso es que voy a abrir otra batalla porque creo que es mucho mejor el caso es que ya tengo una nueva 3ds la razón por la que había dejado de subir vídeos es porque mi antigua 2ds que había comprado así como de medio uso pues ya estaba muy marta no entonces ya te contamos con una new 3ds que yo la compré la semana pasada es una new muy bonita este y pues espero que que podemos regresar al canal con contenido y la verdad es que podría estar subiendo el pokemon otra vez pero tendría que volver a comenzar mi partida de pokemon solo porque como luna y no sé si me alcanza el tiempo es decir podría comenzar los tengo horas de viaje en que voy a irme al médico para para terminar el móvil historio creo pero aún así el siento que mejor lo mejor sería que que me aguantará hasta que ya salga ultra sol y ultra luna y ya poder incluso conseguirme el juego el día de salida y poder mostrarles a ustedes a mí así en regreso mi rival si regreso bueno también regreso me tendrá un lo cual es bueno y de un hit way por favor me deshago de maractus aunque ese break pierre a es un golpe crítico maldito farfetch maldito maldito ok este aquí bueno tenemos toda la ventaja ya metemos al elegante y fueron por doble protect lo cual fue maravilla porque ahora puedo hacer este petal dance vi que tenía petal dance mi elegante y eso es bueno porque cualquier cosa que entre existe ese tipo agua y creo que es un equipo basado en agua porque está está lloviendo y hay dos pocos aunque es random no puede variar pero bueno mete a clef key lo cual es bueno porque yo podría ser bueno ese tos and arrows yo creo que ser mejor ya que realmente superior no puede hacerle mucha clef key ahorita y ya metí un dragon dance así que farfetch realmente está muy muy jodido frente a nosotros no sé no sé qué es que voy a predecir cualquier cosa sobre todo el thunder way de clef key creo que sería lo mejor y bueno ahorita mi rival retira su gordo y meta cannes can y meta no ver lo cual es malo porque por petal dance y no le va a pegar ninguno de ellos bien el dragon cloud le hace como cuando 46 por ciento a cannes can bueno no estoy que siendo petal dance mientras tanto aquí tengo que hay spin si no me equivoco sí y voy a ir por petal dance y creo que es mi mejor jugada va por un dragón pues que lo resisto muy bien porque es un legendario y tiene muy buenas defensas voy por petal dance es un golpe crítico en tu cara cannes can y un ice beam creo que debería ser suficiente no no fue suficiente seis niveles arriba de nosotros de nuestro curing eso le faltó bueno el caso es que voy a tener que dejar el pokiexpress libre para que se suba el día miércoles la idea era que si se cumplía el reto de los likes pues el vídeo se va a subir mucho más rápido no y la cosa es que bueno pues prefiero darle prioridad ahorita subir porque exprés que ya me quiero quitar de encima lo que es terminar el conciama el ciclo de los porque exprés de las chicas no queda el de mailote que falta y pues como les comento voy a estar ahí en méxico toda la semana que venga toda la semana que viene perdón este por lo que espero que si en algún momento alguno de ustedes puede dar una vuelta por ahí quiere conocerlo pues sería genial a mí yo con mucho gusto encantado y este el vídeo que voy a subir el sábado realmente tiene que ver con algo que estaba pasando recientemente en mi vida un acontecimiento muy importante debido a que yo me estoy graduando y me agrada bastante porque este porque ya estoy egresado ya oficialmente psicólogo y va a ser muy divertido porque actualmente pues ya estoy elaborando mira aquí se fue mi rival se fue yark no yark este fue después de una manera después de que regreso se volvió a ir bueno aquí contemos una botella acá como pueden ver metía cardio y metió a su don fan y el serperio yo fui por ice wind y creer lo mejor ya sé ya sé que tiene esa cosa este contrario pero el ice wind me permite a mí hacerle daño parece que es lo único que tengo para pegar y creo que te voy a ir por no creo que mi mejor jugada aquí sería a ver ice wind y helping hand vamos a potenciar el helping hand de cardio yo creo que sí debería morir ese serperio con ese con ese boost que vamos a recibir ahorita hay de poder super efectivo golpe crítico a don fan y algo me dice que no no va a caer el serperio fue una tontería porque tiene dos niveles arriba este de velocidad ok 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 don fan nos hizo knock off cuando escrito ahí y se fue mi hermano se fueron porque hacen eso porque o sea también lo quemados lleva un rato sin entrar a jugar y entre jugar y se están desconectando o sea no terminamos ninguna batalla como les voy a mostrar algo chido si no termina la batalla son sus cara más que no más a ver a ver a ver pero bueno mientras buscamos una pelea más les decía que el día sábado es mi gradación voy a estar al menos completo les voy a compartir una foto si lo que mande a hacer lo terminan a tiempo les voy a mandar una foto entonces este para que vean de oxys y golem tenemos un auto en el equipo y un dragonite pero tenemos un auto lo cual es bueno indica que vamos a ganar vean sépano en tenemos un auto vamos a ganar porque tenemos la bendición del auto éste vamos a meter tailwind dejamos tenemos este win aunque muy probablemente golem va a ir por rox light ice beam wow tenemos ya ver hoy hecho barrio que que genial y aparte busteado bueno reducimos bastante el daño un airway que no le hago suficientemente daño a golem ni siquiera es tu hit que yo iba por un rox light tal como predijimos pero noctobar se hace muy bien porque es cuatro niveles arriba a pesar de que dragonite si la pasó muy mal vamos a ir ahora ya metí el tailwind lo cual es bueno podría ir por un cruz que prediciendo hay otro rox light y no lo sé como debería ser más rápido que que maldita sea se protegió y soccer punch mal bien 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 jugado bien jugado bueno importa yo recupere hp con mis roost ya perdimos a dragonite tenemos a haxurus a giratina a castron y a clima y ya que soy rápido y creo que le puedo bueno castron tenemos castron rey dance haxurus con el cual era un clavo tanto no si no creo que no sirva tanto ahorita a giratina tiene will o isp substitut shadow snake y dragon pulse yo creo que sí como les dijo a mi jugada es meter a clink clan e ir por el girl grind o shift gear no 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 voy a por green gear grind porque este me conviene deshacerme de este golem ya vimos que tiene soccer punch incluso y creo que me voy a decir por air slash contra de oxys espero que no falle mi girl green si falla pues ya este mi girl green no falla no fallo perfecto dos kits vámonos bien y por parte del girl green no falla y es hay que bus a que falla jaja eso es lo que es lo que nos va a permitir ganar hoy ya no ya estamos teniendo la bendición el auto tiene toda la bendición del mundo este vamos por una flash estamos cuarenta y siete por ciento de daño lo cual no es nada mal es decir eso estamos 14 niveles arriba de oxys aunque no tú no tienen un ataque especial ok vamos a continuamos con lo que les estaba diciendo metadito chi tiene un listo a copiar es un auto muy bien aunque ufff puede que ahora ya tenga acceso a el hit wave no 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 me da chance de cambiar ok shift gear vamos a gustear a slash esperamos hacerle flinch no le hacemos flinch el cycle boost nos pega no muy efectivo bajas ataque especial y el hit wave uy clínica sobrevivió a duras penas porque nos dio suficiente vida aunque se fue el el este el tailwind esperemos que no sea de oxys más rápido que nosotros vamos por un wild charge contra ese tito noctol y yo creo que mejor voy a meter otro tailwind para lo que vaya a entrar clínica se va a ir por el recoil del wild charge y ahí es bien esa porquería pero tengo diacheverry que genial dos pokemon con diacheverry este sobre los ice beam y puedo meter el tailwind una vez más yo creo que mejor jugada ahorita es meter a cast form ya que pues tenemos acceso a reindance aunque haxos no sería nada mal pero voy a meter acá cast form porque puedo meter la lluvia tengo velocidad y puedo aprovechar y se metió mandibus ok bueno se me ocurre que puedo hacer creo que sería más oportuno atacar a cambio metió tiene un look y es neta esa porquería bueno yo tengo un tenía yo un una giratina no pero el tiene un deoxys y un y un look ya no se vale y un dito aparte este si quería copiar a mi giratina ya tenía tres legendarios ok ven en lo que se ocurre que hacer tratamos de componer esa parte porque vemos que incluso tienes nada ese maldito mandibus creo que voy a tener que retirar noctol creo que sea lo mejor mientras haxos continuando pues continuamos perdón les decía que estoy muy feliz y sale lo que mande a hacer si lo terminan a tiempo pues les voy a subir una foto para que ustedes vean un detallazo y posteriormente el día domingo estaré viajando ya para la para la ciudad de méxico entonces voy a estar allí toda una semana volver a repetir y voy a dejar listo el vídeo de poca express para que se presente el día yo creo que miércoles sería bueno ok y este como les estaba comentando perdón tuve que este separar un poquito voy a estar tratando de dejar listo el contenido sin embargo también quiero que sepa que viene mucho contenido aquí para el canal ahí ayer estuve leyendo ayer y anterior estuve leyendo las sugerencias que me estuvieron mandando sobre la publicación que hice de los consejos quieren errar no log la verdad es que si tenía lo pensado de errar no log pero pensé que la había no sé pensé que no les iba a interesar ya vi que sí este y lo cual es bueno porque indica que puedo subirlo aún así no sé todavía cual rándolo les dije que tenía ganas de jugar platinum pero si quieren ustedes algún rándolo en específico lo pueden hacer que no sea del 3 de los de 3ds porque pues todavía no podríamos transmitirlo ok pero si cualquiera de 10 o de gameboy pues estaría chingón no entonces este yo pensaba ser platino si les late que la cara de platino pues adelante ser chingón y hasta yo me diría yo lo haría vale puede leer sobre algunas series de otros juegos si actualmente estamos viendo algo de team fortress eso es porque le estoy invirtiendo tiempo a team fortress entonces si lo estoy jugando por qué no grabarlo y que me sirva de contenido no este de igual manera y adiós vaquero de igual manera estoy preparado bastante a final de este mes que sale cuphead neta tenganlo presente cuphead va a estar aquí en el canal de maos desde el día 1 este es un juego que estoy esperando hace mucho tiempo y si no han tenido la oportunidad de conocer el juego de cuphead vean lo busquen algún trailer en youtube y es un juegazo hasta donde he visto es un juegazo uno del que me recuerda la escuela antigua sobre todo por el tipo de dibujos incluso está muy genial el arte que tiene entonces estoy muy emocionado por este juego y ya lo aparte y todo en steam va a ser tía 1 y tan pronto lo tengamos vamos a estar subiendo el canal desde ese mismo día de estreno junto con el soundtrack para que ustedes pueden escuchar toda esa hermosa música tiene cupcake tiene knockoff ese pinche de oxy tiene todo pero de un jugador que bueno lo confundimos ok tenemos el lujo paralizado confundido que estamos estamos arrasando bueno como les decía este viene con que viene otro contenido también de algunos otros algunos otros juegos que se les interese eso se ocurra está subiendo más pero ya haría con el paso del tiempo estrategias porque bon igual me pidieron pero la verdad es que las estrategias pokemon vienen incluidas en lo que es el porque express cuando ya hago el el porque express de un pokemon tanto de darles una estrategia o algunas sugerencias de cómo usarlo claro ahorita que estamos usando el porque expresa estamos trabajando el porque expresa de de milotic pues éste va a tener que sólo milotic no pero ya después terminando ese porque expresa como les avise en el vídeo que si no lo han visto pues vayan a verlo este que el cómo se llama este porque exprés de milotic era el último de la lista de los obligados que tenía que hacer y posteriormente ya vamos a tener que perdón es que me quedé viendo que hará con el pensado si podía resistir y después de ese si eran las votaciones decirles porque exprés que vengan van a ser por votaciones de ustedes así que espero pues que que quede chido las votaciones no entonces bueno aquí lo vamos a ganar se los dije de un golpe que el golpe crítico y una thunder se los dijimos a ganar tenemos la bendición del doctor muy buena batalla por parte de hostel pot se fue sin siquiera de 7 días que no lo voy a escribir y se fue muy rápido se fue más rápido que ella cuando se fue de mi vida entonces este bueno ahí lo tienen chicos la verdad sería todo por este momento el y otros comentarios viene contenido del canal bien contenido muy especial el viernes o creo que no va a subir el sábado el sábado es un vídeo muy especial en en conmemoración a lo que yo estudié pero también a lo que me gusta que es esta parte de los videojuegos así que la neta va a estar chido yo les recomiendo que lo esperen con ansias y por favor ya saben tenemos el época express compartan los vídeos para que empezamos a recuperar audiencia que fuimos perdiendo por por mi inactividad ya les comenté que fue un equis o ya razón y este pero ya estamos de regreso no y la verdad estoy muy contento otra vez de poder platicar con ustedes voy a tratar de regresar a se me olvidaba los streaming de los viernes si puedo este viernes lo haré pero la verdad tengo algo difícil porque creo que tengo un compromiso pero si puedo hacerlo lo haré de acuerdo y bueno chicos pues eso era todo sin más que decir me despido soy mados y nos estamos viendo hasta la próxima saludos